Me dice, me ha metido, hoy no me llevas papel A una ciudad de norte, yo me fui a trabajar Mi vida la de en fe, me presenta el Gibraltar Soy una raya de mar, falta a la ciudad Mi vida va a prohibir, mi serás bonita Solo con mi pena, solaba mi costrera Correré mi destino, hoy no llevas papel Perdido en el corazón, de la grande validón Me dice, me ha metido, yo soy el que va lleno Malocera, mal destino, de los humanos, mal destino Boliviano, al destino, marihuana, libertad ¡Gracias! ¡Gracias!